Nos estamos despidiendo en Resumen Central, si nos permiten, un gran abrazo a nuestro director Leo Loizo que está cumpliendo años, que es un tipazo realmente, en él, el saludo a todos nuestros compañeros. Nosotros nos encontramos mañana a las 21 con Resumen Central, ahora nos quedamos a hacer periodismo en vivo con Paola Juárez, mi nombre es Luis Novaresio, es un gusto acompañarlo cada noche, será hasta mañana. La noche en la arena, intenté que algo valiera la pena, no puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir, te alejaste un día, ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás, porque habría de creerte, hubiera dado la vida y mucho más, por solo volver a verte. Hola, muy buen encuentro para todos, esto es Periodismo en Vivo como cada jueves, Paola Juárez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, ¿cómo estás? Ya está sentado con nosotros el ex candidato a Presidente de la Nación y Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. No fue a la plaza, ¿no? No, no. Después nos va a contar por qué. Estaba en el recinto, además. Hubo sesión, que fracasó también. Bueno, después nos cuenta. No, pero después hubo. Después hubo. Una que funcionó, fracasó, la que se proponía aumentar el mínimo no imponible. Está bien, después hablamos, hubiera ahí, después le pregunto. Vamos a hablar, por supuesto, con el doctor Alfonsín, de qué queda después de este desencuentro definitivamente sellado en divorcio de Cristina Fernández de Kirchner y de Hugo Moyano. Todo esto lo hablamos enseguida con el doctor Alfonsín. El debate también en la oposición lo vamos a hablar con Patricia Bullrich y, como vos señalabas, también el tema de Hugo Moyano. ¿Qué pasa en los distintos sectores, en la oposición, una CGT, ante un escenario de una CGT dividida va a estar también Graciela Ocaña, que fue ministra del Gobierno Nacional y una de las principales enemigas de Hugo Moyano. También vamos a analizar con ella qué pasa con Hugo Moyano a partir de este punto de inflexión que fue el paro de camioneros y el acto de protesta en la Casa Rosada. Y también, Jorge Landó, vamos a estar hablando de los movimientos dentro del PJ y la repercusión del alejamiento de Moyano dentro del propio peronismo. Vamos a ver si nace una oposición dentro del PJ. Fuerte debate que hoy tendremos en periodismo en vivo. ¿De no haber habido sesión hubiera ido a la plaza, doctor Alfonsín? No. Pero le voy a decir por qué. No por una cosa que leí hoy. No hubiera ido porque pensaba que podía partidizar la presencia de algún dirigente de otro partido político o de algún partido político. lamentablemente se partidizó también, ¿no?, por parte de los organizadores. Tenía miedo que alguien pudiera creer que queríamos utilizar el episodio para partidizarlo. Esa fue la razón por la que no decidía. ¿Y se partidizó? Bueno, el discurso fue un discurso partidario. Y esta es una cosa que debemos discutir los argentinos. El modelo de organización sindical. Los amigos del justicialismo y sobre todo los dirigentes sindicales se enojan cuando nosotros decimos que hay que discutir el modelo de organización sindical. Es una deuda que tiene la democracia. Intentamos hacerlo en la década del 80 pero no nos dejaron. Para mí un sindicato, el sindicalismo no debe subordinarse a ningún partido político. Ni en el llano ni en el gobierno. Cuando eso ocurre, a la larga o a la corta, siempre terminan perdiendo los trabajadores. El otro día lo escuchaba al gobernador del Chaco, a Capitanich, en un programa que compartíamos. Y él decía que la CGT es la columna vertebral del partido justicialista. Pero la CGT no debería representar a ningún partido. En todo caso, si hay una CGT única, si no se admite la posibilidad de que haya otra organización de los trabajadores, yo quiero una radical. Entonces también, que nos dejen. Ellos dicen que nosotros no seríamos capaces de organizar un movimiento obrero radical. Bueno, que nos dejen. Vamos a ver. Y que la dejen a la CTA. Que también reclama y reivindica la independencia de los partidos políticos. Ahora, el reclamo me pareció justo. Pero no puedo decir otra cosa porque hemos... ¿Crees que el paro de Moyano fue un reclamo sindical? ¿Fue un acto político en contra del gobierno nacional? ¿Y qué opina de las declaraciones de funcionarios del gobierno que entienden que Moyano está detrás de algún intento desestabilizador del gobierno nacional? Mire, esto es como el cuento del pastor, ¿no es cierto? Ya nadie les cree. Ya nadie les cree. Cada vez que se genera algún conflicto en la sociedad, que adquiere alguna repercusión y que no pueden controlar, cada vez que ocurre esto, atribuyen a quienes, bueno, cuestionan al gobierno por alguna cuestión, intenciones desestabilizadoras. Hasta a los partidos políticos, porque se oponen. ¿Y qué quieren que hagamos nosotros? Que digamos todos que sí, aunque no estemos de acuerdo. Los paros de... Este paro de Hugo Moyano, ¿se parece a alguno de los 13 de Gualdini en la época de su padre? No, si este no fue un paro general. De ninguna manera. Pero además, el paro siempre es político. Lo que no debe ser es partidario, que es distinto. El paro es partidario cuando se hace un paro con el propósito de beneficiar a un partido político, o con el propósito de perjudicar a un gobierno para darle chances a quienes están en la oposición para ganar las elecciones. A mi padre le hicieron 13 paros generales y nunca se nos ocurrió, Luis, calificar de golpistas. El primer paro que le hace, que no es general. Pero un paro de camioneros con una protesta, pero es la primer protesta y además de un aliado del gobierno kirchnerista. Por eso, que expliquen ellos por qué se han peleado. Yo creo, más allá de las cuestiones que puedan existir y que no conocemos con certeza, lo cierto es que el reclamo es justo. ¿Quién puede dudar de que hay que aumentar el mínimo no imponible? Que se ha aumentado mucho menos que la inflación. El otro día la presidenta dijo que el 81% de los argentinos, de los trabajadores argentinos, no pagan ganancias. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el 81% de los argentinos cobran menos de 5.800 pesos. Es decir, algo pasó con la distribución del ingreso en la Argentina. Que después de 10 años de crecimiento a tasas chinas, tenemos el 81% de los argentinos que ganan menos de 5.800 pesos. El doctor compartió el tono de Moyano cuando dijo, ¿se parece una dictadura a este gobierno? ¿Se parece una dictadura a este gobierno? No, no. Miren, el que dice que esto es una dictadura, o se parece a una dictadura, hay que tener mucho cuidado con las palabras. O no conoce lo que es una dictadura, o se hace el que no conoce lo que es una dictadura. Nosotros los argentinos sabemos lo que es una dictadura. Y no lo digo solamente por Hugo Moyano si utilizó esta expresión. Lo digo por muchos otros que suelen utilizarla y que seguramente no estuvieron muy preocupados por las dictaduras en la Argentina. Doctor, lo tengo que interrumpir. Un segundito, perdón, por favor. Sí, adelante. Información primero en C5N. En C5N murió Juan Alberto Badía, el popular animador y periodista que se encontraba internado en el hospital austral de Pilar, falleció hace momentos. Es una muy mala noticia que nos toca dar. Juan Alberto había peleado durante años, por tres años concretamente, contra un cáncer de mediastino. Lo había superado con varios ciclos de quimioterapia y se había recuperado para empezar a trabajar, como lo estamos viendo. Allí imágenes de lo que fue en la costa este verano cuando hacía su programa en vivo. Aquí, con su hermana, Marisa Ramón Badía, en la entrega del último, Martín Fierro, hace un poquito más de un mes. Badía, lamentablemente, había ingresado el lunes al hospital austral con un cuadro de neumonía que no había podido superar en su casa bajo un tratamiento de antibióticos. También una residiva de sus divertículos, una afección en los intestinos gruesos que lo había llevado otra vez a una intervención quirúrgica en los últimos meses. Badía se encontraba en el hospital austral, acompañado de toda su familia, de su pareja, de sus hijos, de sus sobrinos. La información que C5N obtuvo indicaba que también Marcelo Tinelli, Graciela Borges, Lito Vitale, Alejandro Lerner, algunos de sus amigos se habían dado cita cuando supieron que el ingreso de Juan Alberto el lunes había determinado un diagnóstico médico de coma farmacológico. Sabrina, hoy una de las sobrinas de Juan Alberto, dijo a partir del lunes los médicos decidieron evitarle todo tipo de sufrimiento y por eso se lo indujo a un coma y se esperaba la evolución. Lamentablemente, los amigos sabían que era muy difícil que pudiera superar este cuadro tan fuerte de infección. Graciela Borges dijo, lo que hay que hacer es ser poco egoístas y permitirle a Juan que esté bien donde debe estar. Juan Alberto cumplió más de 42 años de trabajo en los medios de comunicación. Es el padre de algunos colegas, periodistas y presentadores como Marcelo Tinelli, como Marcelo Montero, como aquellos que tuvieron de la mano de Badía la posibilidad de ser un generoso compañero de trabajo. Lamentablemente, la información indica que Juan Alberto Badía falleció esta noche. No hay túnel que dure 100 años, mi vida. Mirá cómo se arruga la tiniebla. La procesión de pálida se desbarranca. Los funcionarios inauguran ruinas. Y vos y yo fundamos aires buenos. ¿Dónde estará la plata de mi río? Solo barro y olitas de mi nueve. En los camalotes cantan las sirenas, pero Ulises, camionero, no las oye, solo escucha la radio. Qué feliz me están haciendo, gente de Aptra. Qué feliz. La verdad estoy felicísimo. Así es. Revisando mis recuerdos, recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena, TV Guía, Radio Holandia me hiciese y me preguntaron qué piensa para su futuro. Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida. ¿Vos te pusiste así como un límite de gratitud y generosidad para conmigo? ¿O esto va a seguir así hasta que yo... Porque entonces ya sé que el que me va a despedir los restos va a que va a hablar su boca. ¿Hagaste? Te aviso, no. Quiero decirte. El que va a tener que agarrar, la lápida va a decir, esto no es nada. Pero digo, en algún momento tenés que poner el límite porque ya las emociones para mí son cada vez más grandes porque la gente cada vez más dice esto todo el tiempo y porque me haces pensar todo el tiempo todo lo que pudo haber significado para vos lo que pasó. ¿Entendés? Entonces yo pensaba, ¿no? Tantos otros, mi cuñado y tantos que conozco, Jorge, Ginzburg, amigos míos del alma, Mazone, Castelo. Yo he sufrido con ellos. Y ahora el flaco Espineta, que también le puso garra, ¿eh? Garra, amor, tenía toda la familia al lado. Quiero decir, también un poquito tenés que tener suerte, no solamente es una actitud. Y con estos 42 tramos de vida que llevo en mi profesión y me ponen muy feliz porque en esos 42 tramos de vida yo levanto la vista acá ahora y tengo un par de amigos íntimos, un par largo. Tengo gente que yo sé que la quiero y me quiere, gente con la cual hemos estado formando familia en estos 42 años de vida, de tramos. Así que sí, yo creo mucho, mucho que la fuerza energía, lo que se llame, la fuerza divina, lo que vos creas, pero que eso que está ahí, este, de vida.